Mujeres y hombres, según el maco, la pedra. Los hombres en la calle, fuerte. Los hombres en Amadita. Espérate, espérate, me va a doler, espérate. Espérate. Las mujeres exigiendo su derecho. Igualdad, igualdad para las mujeres. ¿Por qué tenemos que vivir bajo el yugo de los hombres? Igualdad, igualdad para las mujeres, libertad para nosotras. ¿Cómo así que yo lo voy a montar? No, eso es tarea de hombre. Mi vida, coge tu botellón y demás, apriétame el control. Llévalo ahí, llévalo ahí. Y la igualdad que tú decías que... Los hombres con la amante. Ese vestiguito te queda muy chulo. Ese para que tú me regalaste. Es que yo te quería sorprender. ¿Y tú me vas a dar 100 por los 5 mil pesos? ¿Palo de las uñas? ¿Palo de las uñas? ¿Pero mi amor? Sí. Sí. Ahí está mi amor. Mi amor, gracias. Tú eres tan bello. Me encanta. Mira el celular. ¿Qué pasó? Yo te hice celular. ¿Cuándo yo te fallaba? ¿Cuándo? ¿Cuándo? De una vez lo mandé a comprar. Era lo que mi amor. De una vez lo mandé a comprar. Ay Dios mío, qué bello. Ay mi amor, gracias. Tú me encantas por eso. Porque tú eres tan lindo. Y lo de mami. Ay verdad, que tú me dijiste que había que mandarle un dinero a tu mamá. ¿Cuánto era? Sí. Entréme el peso. Ay Dios mío, gracias. Los hombres con las esposas. Mi amor, necesito 800 pesos para el ingreso. Ah, pues tú quieres que droga que te esté vendiendo. O sea, yo trabajo es arrancando los cuartos de la mamá. ¿Pero cómo así? No, no hay dinero. No hay dinero. No hay dinero. Las mujeres cuando conocen un hombre casado. Yo no tengo ninguna intención de quitarte tu relación. Yo te conocí casado. O sea que la idea es que la pasemos bien, que tengamos un buen momento. Yo no tengo la intención de enamorarme tampoco. Disfrutar. Disfrutar, pasarla bien. Esa es la idea. Qué bueno. Qué rico. Las mujeres cuando están involucradas con ese hombre casado. Te he llamado como 50 veces. Este es el mensaje número 20 que te dejo. Estás los 31 con ella, los 24 con ella, los 25 con ella, año nuevo con ella. Me llevas los 13 de febrero. Pasenme un bulto. ¿Cuándo es que tú vas a dejar esa mujer, eh? ¿Cuándo es que tú la vas a dejar que me tiene toda la vida diciéndome lo mismo? Yo he desperdiciado mi vida contigo. Eso es lo que he hecho. Desperdiciar mi vida. Aparece, ¿ok? Aparece. Muy buenos días a todos y caballeros. Con ustedes, el James Bond de los animadores. ¡Joel López! Buenas noches, República Dominicana. Son las 10.30. Y ya está en el aire. Tu favorito es Lake Night. Me gusta de noche. Eso, 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 eso. Y no lo niegues porque yo sé que a ti me gusta de noche. Y eso tú lo sabes. Me gusta de noche. Eso tú lo sabes. Me gusta de noche. Y eso tú lo sabes. Gracias por el placer de la sintonía. Prepárense. Tengo dos invitados de lujo. Amigos recibo en mi casa de Lake Night. Me gusta de noche. Aquí está la hermosa, talentosa, bella, mi hermana, Karina Larrauri. Y mi pana, el talentoso, Aquiles Correa. ¡Vámonos! 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 Qué es esto? ¡科 Iímco! Yo siento que él no está como conforme con la salida. Tú quieres que la hagamos otra vez. Adelante. Adelante. Dime. Hola Karina. Hola cómo está. Dime Correa. Y el equipo de ustedes como va. La pelota acabó hace diez días. ¿Quieres ver el equipo? ¿Me enseñártelo? Venga, a ver. yo nunca le visto a ella de hecho hay cuatro estrellitas en el medio de la televisión yo no me conozco felicitar felicitar a todos los estrellitas que pasaron a la final pero pero tenemos planta si ustedes dos fueran una historieta de disney como se llamará si fueran el título de una película porno como fuera y ahora y si te gustó mira cómo se llamaría esa película mi hermano pero cómo se llamaría la película de mi hermano se llama pedis mi hermano continuamos en el lecna y me gusta de noche aquí está la hermosa carina la raudy y el hermoso aquí le corre para empatar lo que quería hacer ahorita trabajando me propuse este año trabajar la igualdad entonces tiene que decir bienvenidos bienvenidas y bienvenides a todas todos y todos a este programa que inicia ahora todas ustedes todos todos ustedes esto es me gusta de noche un programa donde disfrutarán damas caballeros niños no binarios yo que los conozco sé que respetan la diversidad y el comportamiento de cada ahora no no estamos cediendo un poquito por ejemplo en eso de exigir el derecho a y también que los demás adopten entonces el comportamiento tal cual como se exige yo creo que hay un grupo no todos que se están excediendo yo respeto que tú hables como tú entiendas ahora no obligues a mí a hablar como tú hablas quiero esforzar mucho sé de que no él se siente ella es mujer ese era luis antes si por se siente mujer yo me siento rico y por eso no porque yo entiendo que las luchas de las minorías que en este caso es lo que se está haciendo siempre llegan a un extremo para poder llegar al tema del respeto de sus derechos yo creo que sí que hay cosas que quizás se ha ido al extremo pero que a largo plazo como ha pasado con muchísimas cosas volver al medio porque a la media como dice correa a mí no me pueden obligar a generar un nuevo hábito yo lo que tengo que respetar pasando algo ustedes que son tú principalmente que eres un fanático de voto del equipo del dice no descalifican nos sacan y está joven con sus estrellas orientales para allá para allá está para allá tú eres un analista y me gusta porque los tigres del 16 se quedaron fuera del torneo la verdad se refleja en el terreno en la oficina qué problema en la oficina todos los equipos pasan por crisis en su oficina lo que pasó con el 16 porque no pasamos cuáles fueron las clave citas y rápido que lamentablemente los tigres del 16 los directivos la presidencia y las diferentes residencias últimas entienden que saben más de pelota que los gerentes que ponen y eso no es así ok usted puede ser rico millonario full heredó la 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 membresía la membresía de los tigres del 16 por su padre por su abuelo bisabuelo tatarabuelo lo que usted quiera no te pone un gerente de pelota no quiera manillar a ese gerente de pelo porque seguramente que se respete y no es un títere va a haber choques y si hay choques eso se refleja abajo porque un gerente que discuta con el presidente cuando baldo gaúl se le ve en la cara que se tiene un tema de oficina hace tiempo pero estrellita pero una madre estrellita cuando pasan a la final porque mira familia materna mía de san pedro yo nací en la capital pero tan afuera karina 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 y que me emociono por ejemplo correa tiene años con un negocio exitoso varios negocios le acabo de preguntar yo nunca te he visto a bebé donde correa no me ha invitado no no veo ahí porque una discoteca no es que el señor pero te veo en peperoni pero te veo en la casina pero me correa no te veo yo no salgo en el clasismo carina verdad mira no venda una idea que no te entiendes que pero así donde corre tú eres mi amigo pero pero cuando llegue eso es normal entre nosotros que así que no son obregados te van a mandar tu juzga te van a mandar tu botella cuando tú vayas al baño te van a pasar unos papeles bueno yo voy pero voy con en compañía de lo que me quiere que lo pierde esa mujer también te lo quita no perdió el acento dice el acento no es de aquí ni del ciudadano necesito una respuesta corta a esta pregunta si tuvieran la oportunidad de pasar diez minutos con una persona un personaje de la historia quien sea muerto o vivo no importa quien sería en tu caso rubén blades rubén blades y tú ay dios mío eso es muy difícil para mí te lo están presentando ahora la oportunidad decide ay dios mío con tu ex con mamá tingó yo puedo coger otro con joaquín balaguez para preguntarle que para decirle cómo se puede ser tan inteligente y tan malo diablo vamos a la pausa cuando regresemos más del late night me gusta de noche corre y karina están con nosotros esta noche en el comedy show de me gusta de noche mírelo ahí liceíta hasta la muerte emilio bonifacio el capitán vamos a jugar el primer juego con el capitán que es el equipo perfecto hay un evento que nace que se llama el clásico mundial y tú tienes que armar el equipo que va a representar el clásico mundial con jugadores de cualquier equipo de cualquier época de la liga dominicana yo te voy a ir pidiendo y tú me da posición el receptor el catcher de ese equipo quien sería yo no Tony Peña Tony Peña yao listo loco primera base David 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 no segunda base la segunda base de Luis Castillo Luis Castillo juro tercera base Alejandro Taino Campo Corto Miguel Tejado Miguel Tejado asesino Jardinero y Quierlo Jardinero Derecho Nelson otro criminal el centro Luis Bolonia Luis Bolonia un asesino y quien manilla ese equipo Felipe Felipe no Turila ahí está el equipo que va a ir muy bonifacio ese sería el dream team de bonifacio para un clásico mundial ese fue el equipo perfecto me faltó un DJ por eso a Edwin Edwin Encarnación Edwin Encarnación ya un criminal de guerra pues pongo a Edwin en primer día mi papi designado si 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 designado me gustó vamos cuando y quien te hace el capitán de los Tigres del Liceo a cuando Tony decide que no va más recuerdo estaba aquí en paz del cáncer estaba Fernando Gabelo Bolívar Ciprián el encargado del clubhouse del entonces Timoniel Pérez y yo en el clubhouse solo entonces ahí es que Fernan dice necesitamos jugar un capitán entonces él le dice que lo tiene al frente y él dice que soy yo y yo asustado tú tienes una chipa muy especial lo digo yo que tuve mucho sueño en ese equipo este tigre en ese dogado es prendiendo a todo el mundo en candela y un capitán es un motivador pero yo no lo veía de esa manera eso era lo natural que yo lo hago porque a mí me gusta ganar vamos a coger el segundo juego aquí está la peligrosa licuadora asesina yo tengo seis ingredientes de los cuales tuve que coger tres tu primer ingrediente para la licuadora asesina uno, dos, tres, cuatro, cinco o seis el seis el seis jarabe para la gripe mírenlo ahí jarabe para la gripe ingrediente número dos el cuatro ají 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 último ingrediente profesor piénselo bien el número uno el número que yo me voy a usar de la derecha el uno vamos a darle huevo profesor el huevo soy yo su familia de generación en generación no han sido grandes bebedoras de huevo claro vele capitán hasta abajo vamos a ver pu 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 ya bro es un hombre por eso el capitán de los tigres esa fue la licuadora asesina ¿sabe duro? no te da gripe más nunca en tu vida ¿sabe duro? ah pues está bien yo salí en coche ya ¿por qué los tigres del licei no clasificaron en esta temporada? yo creo que la ofensiva tuvo mucha mucha alta igual sí no fue constante no fue constante ¿qué hay de cierto del rumor de que en la gerencia de los tigres del licei hay hay problemas que los dueños quieren mandar a los managers todos los dueños quieren que la cosa fluya fluya pero se pone un manager para que manilla ahí voy ¿qué dueño del licei le puede decir a José Offerman? en Booblight no no, no puede vamos al siguiente juego que es La Lata del Comedy Show vamos a llamar uno de sus compañeros del licei y usted le va a decir que usted está pensando de hacer el equipo vamos a llamar Michael Deleo adelante ¿aló? dime a ver ¿por qué? yo estoy llamando tú sabes por el por el respeto que te tengo pero yo yo lo pensé bien yo voy mañana allá para el estadio yo voy a yo voy a soltar eso ¿qué va a hacer? no vayan buscando un capitán yo no puedo seguir jugando pelotas sí yo no relajo pero ¿cómo que tú no estás en eso? yo le comenté eso a a Albert Mena y Albert parece que te dio eso para Santiago hasta la gente la sabe gratidándome tú sabes que Valle tiene buena relación conmigo que sí es verdad esa gente la sabe y hasta un chequeo en blanco me pusieron ay, ay, ay no puede tomar esa decisión ahora de verdad yo creo yo creo que al final estamos eliminados verdad ahora mismo no va a haber pelotas es bueno que usted se tome un tiempecito no loco caíste estoy ¿qué es lo que? te estamos dando una lata loco anda la vaina un poco choco nos vemos duro te quiero dale habla bonita capitán hay una canción del lápiz y musicó lo que dice limonada coco las águilas no pasaron ni el liceo tampoco para octubre nos quedamos entonces nos quedamos pues sol pero ya hay que empezar a trabajar de día a hora capitán ¿cuál es el equipo más grande de la historia de la república dominicana? los pibes del liceo nosotros damos tendencia ganando, perdiendo en último, en tercero no clasificamos y cuando hay dos gente en la final yo pienso que es una falta de respeto que hay dos equipos en la final y se está hablando del liceo ¿qué? y tú el que pierde entonces es del otro equipo en contra de nosotros en contra de nosotros porque es que nosotros lo que somos sangre negra azul ok este fue el comedy show de Me gusta de noche El Capitán Emilio Bonifacio check it out duro ¿lo viste? antes de mirar a Correa entras mira la cámara y entonces ahí lo mira a él y que es lo de este tipo y después mira la cámara nos fuimos última con Cali acción lo primero que va a pasar es libertad pero ponte libertad libertad después esto sí después yo te voy a entrar el micrófono es que lo que queremos es igualdad los hombres y las mujeres somos iguales ¿qué hacen los hombres que no hagamos nosotros las mujeres? libertad vamos acción libertad libertad aquí está el botellón de agua tú te quedas con el botellón ahí ¿dónde lo pongo? yo lo voy a coger no eso es cosa de hombre en mi vida yo no voy a montar ningún botellón ella lo va a montar ahora ¿cómo que? ¿cómo así que yo lo voy a montar? no eso es tarea de hombre en mi vida coge tu botellón es más apriétame el control Mariana tu discurso es que te voy a tener la mano a la rata tranquilo yo respeto a tu familia esto no es para nada nosotros es sin sentimientos y acción estás lindo tú sabes que tú no es o sea la idea es para que tú te sientas cómodo que yo te conocí con tu relación yo sé que tú tienes tu relación la idea esposa vamos de nuevo mencióname la palabra esposa esposa ¿está bien? puedes usar relación y esposa las dos para que se mane que vamos no tengo ninguna intención de quitarte tu relación yo te conocí casado ay Dios mío qué mal me siento bien, claro mujeres con el mismo casado entonces Karina ahora tú vas a estar mierda ¿dónde está el teléfono? exacto no, un teléfono ¿por qué? ¿por qué que tú no coge el teléfono los 31 con ella los 24 con ella los 13 de febrero me llevas a desayunar para hacerme un bulto? ¿cuándo que tú vas a dejar el cuero ese? no, cuero yo no voy a dejar lo que tú ¿cuándo tú vas a dejar la tipa esa? ¿cuándo que tú vas a dejar esa mujer? te he llamado como 50 veces este es el mensaje número 20 que te dejo está los 31 con ella los 24 con ella los 25 con ella años nuevos con ella me llevas los 13 de febrero para hacerme un bulto ¿cuándo es que tú vas a dejar esa mujer? ¿cuándo es que tú la vas a dejar que me tiene toda la vida diciéndome lo mismo? yo he desperdiciado mi vida contigo eso es lo que he hecho desperdiciar mi vida aparece, ¿ok? aparece yo soy un tipo loco ¿tú estás discutiendo con el tipo que está ahí? si el tipo te chocó ya tú me acabas de chocar y también me va a levantar la voz ¿tú quieres ver? acelérate todo lo que tú puedes papá ¿viste ventaja? ese peladito ¿quién me lo va a pagar? tú me pelaste el carro así que mira lo que tú vas a hacer yo no tengo miedo a morir ahora mismo sal del carro sal del carro si tú tienes mira tu pelito es cerrado señores Maciel ven nada más se va a ver tu mano Correa histeria espérese 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 ahí tenemos el plan ay ay no espérate y ese rumor que siempre ha habido de que hay un problema en la gerencia de los tigres del liceo en la administración que los dueños quieren mandar a lo manager que lo es que sué se fue la message ay 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 jajaja chau